Gastón Campi, central del club San Lorenzo de Almagro, estaría llegando para Alianza Lima. Así es, Gastón Campi, el central argentino, ha recibido una propuesta económica muy importante del cuadro blanqueazul. Recordemos que Gastón Campi estuvo jugando en San Lorenzo durante este año 2023, haciendo un total de 33 partidos disputados y más de 1.900 minutos jugados.